Factor Lainez metió un golazo dentro del área con su perfil zurdo, la colocó en el palo derecho inalcanzable para la arquera o rival. Este partido dentro de la segunda ronda de la Copa del Rey, un Lainez que entró de cambio al minuto 64 y que sin duda alguna fue una pieza fundamental dentro del terreno del juego. Un jugador distinto y con las características que tiene Diego, claro que es esencial para ganar el partido y así lo fue. Ambas escuadras se iban dos 12 patadas a tiempos extra, donde en dichas instancias se definiría todo. Diego Lainez, el salvador del encuentro, anotando un gol con el que Betis avanza la siguiente ronda. Por su parte, Factor Lainez le da motivación extra al anotar este gol, donde literalmente salvó a los béticos de la eliminación. Y lo más importante que recalque con este gol, poder tener más minutos en todas las competiciones que disputa el Betis. Majestuosa actuación de Lainez, el de Tabasco lo volvió a hacer, sin excepción alguna el mexicano, fue el factor del partido. ¿Qué te parece el gol de Lainez con este gol y con la actuación que mostró debe ser titular en todas las competiciones? Deja tu comentario, te leo. Suscríbete a nuestro canal, pica la campanita para que te llegue la notificación de nuestro próximo video. Te invitamos a dar like, seguirnos en Facebook, compartir para que más gente vea esta información y este contenido. De igual forma síguenos en todas nuestras redes sociales, en la descripción te dejamos los enlaces. Somos Aldea Deportiva, hasta la próxima. ¡Suscríbete a nuestro canal!